En los últimos años, miles de inmigrantes haitianos han llegado al país. De hecho, ya constituyeron un nuevo barrio de inmigrantes en la comuna de Estación Central. Conocimos sus necesidades y esperanzas por encontrar una mejor vida en un lugar extraño para ellos y a ratos hostil con los extranjeros. El reportaje es del periodista Avelino Martínez. Un pedazo de Haití enclavado en el corazón de la comuna de Estación Central por Avenida General Velázquez, justo frente al Hogar de Cristo, cientos de inmigrantes de esta pequeña y castigada isla buscan refugio, caminan por las calles anhelando una nueva vida. ¿Y tú eres chileno? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Te gusta ser chileno? Sí. Deben empezar de cero y con ansias intentan dejar atrás el flagelo de la pobreza con la esperanza de convertir y transformar las necesidades de las que fueron presa y por las que huyeron de su país en el recuerdo de un triste y amargo pasado. Así, llenos de sueños entre precariedad y solidaridad han constituido un nuevo barrio de inmigrantes en la capital. ¿Habla poquito español? Sí. ¿Sí? ¿Están trabajando? No. ¿No? ¿Por qué no? Nada. Buscar a trabajar, nada. ¿No hay trabajo? Sí. ¿Trabajo... ¿Difícil encontrar? Sí. ¿Cómo? ¿Muy difícil? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Faltan papeles? Falta papel. ¿Faltan papeles? Una pieza yo viví con los dos, con mi señora, con mi señora solo, nadie más. ¿En una pura pieza? Una pura pieza, salí caro, mucha plata, pero yo la lendo una pieza por 130 lucas. Actualmente en Chile y cerca de 6 mil haitianos, de ellos solo 2.600 han regularizado sus papeles. Gran parte de estos extranjeros se han asentado en comunas como Recoleta, Independencia y Quilicura, ocultos a la vista de la mayoría. Pero en el último año han comenzado a repletar las calles de Estación Central, tanto que a ratos pareciera que nos encontramos en otro país. Llegan a Chile con visas temporales, pero con la clara y firme determinación de establecerse y comenzar una nueva y mejor existencia. En Santiago habla de papel, un carnet, ¿por qué? Porque es el problema de papel. ¿Y no pueden trabajar por eso? Sí, no tienen. ¿Te quieres ir? No. ¿No? ¿Te gusta Chile? Más o menos. ¿Sí? Porque yo... Tiene mucho frío. Mucho frío. Como no tienen trabajo, viven en precarias condiciones, hacinados en pequeñas viviendas donde los dueños subarriendan piezas, llegando a vivir hasta una familia de cuatro personas en un pequeño lugar como este, con riesgos eléctricos y sanitarios evidentes. Comparten entre estas débiles paredes sus alegrías, llantos y necesidades con otros inmigrantes latinoamericanos. ¿Cuántas piezas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis piezas. ¿Son dieciséis piezas? ¿En cada una vive una persona o vive más de una? No, pero hay una que vive... una, hay una que vive de a dos también, ¿tú me entiendes? Hay pareja y hay gente que vive con sus amigos ahí. Sí, es de mi cocina y es que yo cocino. ¿Y ahí? Ahí yo orino. Te da pena, ¿no? Sí. A Oxi lo encontramos caminando sin rumbo por Avenida General Velásquez. Al igual que sus compatriotas, carga con una pesada mochila llena de historias de pobreza y desamparo. Con dificultad intenta decirnos que busca trabajo. Habla español. No hablas muy bien español. No, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo aquí en Chile? Yo tenía dieciocho años. Día. Día, dieciocho días. Sí. Solo habla francés o creolés, la lengua criolla de su natal Haití. No pasó mucho tiempo para que uno de sus compatriotas que ya domina la perfección el castellano se acercara a nosotros con natural curiosidad. Le pedimos que nos tradujera. No, mucho. Todavía no ha encontrado. Todavía no ha encontrado. No. ¿Y qué tipo de trabajo hace él? ¿Qué tipo de trabajo hace él? Es el medio de electricidad. El estudiar electricidad. Lo acompañamos entonces en su búsqueda. Con la barrera del idioma como primera limitación, llegamos junto a este hombre a varias empresas del sector, donde dicen que están acostumbrados a que inmigrantes lleguen en busca de trabajo. Todos los días. Todos los días. Y de todos los países. Porque aquí te sabes que esta zona, allá está extranjero. Así que, pero nosotros aquí por un momento estamos copados. Caballero que viene nuevo acá, que anda buscando pega. El señor anda buscando pega. ¿Y el residente de qué bahía? Haití. Haití, bien. Mira, acá no tenemos problemas nosotros en darle pega. Aquí no hay discriminación, nada. Solamente tiene que tener su documentación al día. Pero Oxi nos informa que recién en tres o cuatro meses más podrá tener sus papeles al día. Afortunadamente, algunos haitianos, pese a no hablar español, han logrado conseguir trabajos estables que le han permitido mejorar su calidad de vida y ayudar a los suyos en su tierra natal. ¿De dónde eres tú? Haití, haitiano. ¿Cuánto tiempo trabajando acá? Diez meses. Diez meses. ¿Estás contento en Chile? Sí, bien. ¿Sí? ¿Te han recibido bien? Sí. Han logrado integrarse y se sienten orgullosos de ello. Eso sí, no todos en este barrio de Estación Central están contentos con el numeroso arribo de haitianos a la comuna. Dicen tener sus razones, pero sus planteamientos muchas veces parecen inspirados por el prejuicio. Lo que se está notando es que parece que ya trabajo no hay para todos. Eso. Hay mucho sin trabajo. Tenemos focos de mucha gente y lo peor de todo es que nos traen enfermedades también acá, con la misma mosca y la fruta. ¿Ha llegado por qué? Porque ellos traen, los peruanos traen sus productos acá, pestes nuevas que tenemos, que antes no teníamos, a raíz justamente de la mezcla. Mitos nacidos de la ignorancia, pero que afortunadamente no son parte del pensamiento de la gran mayoría de los habitantes de Estación Central, que con cariño y solidaridad han acogido a los haitianos en particular. Con los haitianos es buena onda porque no son gente conflictiva, pero con los peruanos es un problema. Son gente conflictiva, rosquera. Son gente tranquila, son gente con la que aprendimos a convivir. También es un tema de tolerancia. Ellos vienen con sus costumbres, llegan a un país distinto en donde tienen que aprender a vivir también con los chilenos. Vivir con los chilenos es complicado también, porque el chileno es como bien despectivo, bien poco tolerante, sobre todo con ellos. Para hacerse cargo de esta realidad y ayudar a la gran cantidad de haitianos que han llegado a Estación Central, las autoridades comunales decidieron crear una oficina municipal de asuntos migratorios. Va a ser una atención básica, primaria, con respecto a la inserción y por supuesto desde ahí vamos a invitarlos a poder también conocer la red que maneja el municipio, por ejemplo, colegios para los niños, trabajo para el jefe de hogar, lo posible tratar también de ubicarlos en alguna vivienda. Pero pese a esta ayuda, muchas veces estos extranjeros se ven entrampados en burocráticas políticas que les impiden o limitan sus posibilidades de trabajar y salir adelante, todo gracias a una ley de migración y extranjería obsoleta según los entendidos. Todavía como país tenemos muchísimo desafío en materia de política de migración e inmigración que afecta especialmente a esta población migrante que llega en muy malas condiciones, más todavía en el caso que tú señalas, cierto, cuando la barrera del idoma además dificulta la integración y a veces la gestión de trámites muy básicos. Por eso estos haitianos llegan a Chile con visa temporal pero en busca de trabajo permanente, no tienen papeles y nadie los contrata. Hasta ahora la única posibilidad que tienen para ingresar al país a trabajar con todas las de la ley es que estando en su país de origen, un chileno los reclame a través de un contrato de trabajo y con el compromiso de pagarles el pasaje de vuelta una vez que venza el mismo. Algo que en la práctica casi no ocurre. En el caso de las personas que vienen a trabajar, el Ministerio del Interior y el Departamento de Extranjería en marzo de este año creó una nueva visa. Gracias a esa visa, hoy día toda persona que cuente con un contrato de trabajo puede por esa sola circunstancia acceder a una residencia temporaria. Además para ayudarlos a integrarse de manera más óptima a la sociedad del Departamento de Extranjería ha contratado a ciudadanos de distintas nacionalidades que ayudan a sus compatriotas con los trámites y la inserción laboral. Como el caso del haitiano Odiel de Sin, atiende público en el Departamento de Extranjería y facilita la tramitación a sus compatriotas. La legislación chilena aún no está a la altura de las circunstancias y por eso, como les hemos mostrado muchas veces, aquellos que escapan de la pobreza y las necesidades en su país se encuentran con el abandono social y el desamparo laboral, pero ahora en una tierra lejana y en la más completa soledad, aunque unidos como en este sector de Estación Central logran poco a poco integrarse a un nuevo país.